Buenas tardes amigos palomeros, vamos a hablar de la paloma peter, paloma peter, es una raza origen levantina, es criada en Valencia, se utilizaba por su carne, era una paloma para la carne, su tamaño es grande, de carácter alegre y su cabeza es redonda y ligeramente aplanada en la parte superior, el cruce que lleva es el tenaz valenciano con otras razas más ligeras, con otras razas más ligeras y la paloma bravía, o sea que tiene el cruce del tenaz, de otras palomas que son bastante ligeras en vuelo y la paloma bravía, incluso su carne se puede encontrar en algunos mercados, o sea pues la utilizaban para la arquería que me supongo yo que es como hortín o el pichón, porque lo que hacían era consumirla como carne, no existe muchos datos de cuando pudo aparecer el peter, que no existen datos de su antigüedad de nada, en Valencia se comía mucho esta paloma, que es lo que estamos hablando, que se la comían mucho en la parte de Valencia, con los años ya se dejó de consumir su carne, estamos hablando de muchos años que la comerían y ahora pues ya han dejado de consumirla, pasó a la cría para usarla en competiciones, competiciones pero parecía la de los mensajeros, vale, para no complicarse, o exposiciones de aves, vamos a ver, el peter es un ave de tamaño grande, son grandes, pudiendo variar entre 35 a 40 centímetros, según el ejemplar, a pesar que puede parecer un poco arisco, lo cierto que es alegre, o sea que te da la representación que es un palomo arisco y es alegre, esto es lo contrario, se puede mezclar con otras aves, que no se pelea, que lo pueden mezclar con otros tipos de palomas que no dan problema en el palomar, en la parte posterior de la cabeza suele tener lo que parece un moño en punta, su pico es de tamaño grande, por lo visto el pico lo tiene de tamaño grande, me parece que por la parte de abajo la tiene gruesa y por la parte de arriba más fina y el cuello es lo que se conoce como cuello de candelabro, empieza fino de la parte de arriba pegando la cabeza y se va anchando hacia la parte de la pechuga, sus patas no suelen tener plumas, siendo bastante gruesas y fuertes, una paloma fuerte de patas, las alas son de un tamaño medio y no sobresalen de su cola, que las alas pues no sobresalen de la cola, por si alguno quiere llevar la exposición y quiere comprar algo, porque ya sabe que no puede sobresalir las alas de la cola, a la hora de volar sus alas son muy fuertes, pueden volar grandes distancias, son perfectas para concurso de vuelo, o sea que aquí la consideran una paloma de vuelo, son muy pocas, son muy pocos los criadores de esta especie, que hay muy poquita gente que se dedica a criar esta paloma, y hay pocos especialistas en esta raza, o en estas aves, porque no sé si se considera raza, son pocos especialistas en esta especie, tienen que estar en grandes palomares, o sea para que la paloma esté a gusto, tiene que tener un palomar bastante grande, no vale meterla en un palomar chiquitito, ahí pone las dimensiones del palomar y todo, pero no he querido profundizar, tenéis que hacer una idea de que tiene que tener un espacio bastante grande esta paloma, son tranquilas y no dan problemas en el palomar, lo que hemos dicho antes, que si las mezcla con otras aves, pues ella defiende su territorio, pero no empieza a pegar, pegar picotazo como hay algunas aves que machacan a otras, es un ave fácil de criar en palomares, que cría bien, no pone nada de nodriza ni nada, lo conveniente es volarla con aves de su misma especie, primero soltarlas a 500 metros, o sea igual que hacen con las mensajeras más o menos, y luego a un kilómetro, así poco a poco, la vais soltando primero cuando ya la paloma está volando allí en el palomar y ya reconoce tu zona, pues la soltáis ahí a 500 metros, la habéis tenido tomando vista y todo, etcétera, solo saben todos los palomeros por el día de algún principiante, la habéis tenido tomando vista, la habéis soltado por allí, cuando la paloma ya sabe dónde tiene que volver, primero la soltáis 500 metros y después un kilómetro, y así mismo poquito a poco, no se puede hacer como las mensajeras que la sueltan a lo mejor a muchos más kilómetros de distancia. su alimentación tiene que ser una mixtura buena, completa de bastante semillas para que tenga todos sus nutrientes y esté la paloma fuerte, y vitaminas, se le da de comer, porque esto no lo hablan muchos palomeros, pero si lo comen muchas, muchas aves, manzanas, algo de verdura, como la ensalada, todo muy picadito, tiene que estar todo muy picadito, muy picadito, para que la paloma la digiera bien y pueda comérsela, y son fáciles de criar en los palomares, y la paloma, pues ya sabéis que es una paloma muy fácil de criar, se consumía para carne, pero ya después, por último, se ha estado utilizando para exposiciones, y como vuelo, como estilo hacen con las mensajeras, se llama paloma peter, p-e-t-e-r, bueno amigos, aquí aportando un granito de arena más al canal, si no entendéis algo lo preguntáis, y si no, pues nada, aquí os envío saludos, y no sé si haré algún vídeo más, y tengo tiempo, pues haré algún vídeo más, sobre buchones, los buchones nos suelen gustar mucho, nada más que a los buchoneros, pero hay que hablar aquí de todas las palomas, porque hay buchones que se han utilizado para muchas razas de nosotros aquí españolas, así que nada, repito, os envío saludos, y no se pierda la afición al palomo ladrón, al palomo de trabajo, al palomo de seducción, al de conquista, que esto es lo mismo, y seguiremos aportando granitos de arena al canal, hablando sobre palomas, venga, vamos a acercar a ver si esto ha estado aquí hoy, aquí estamos en el boquete, que tiene verdina, pero el agua está limpia, limpia, echarle una gotita de lejía, y esta, llevo dos días sin verla, pero seguramente esté viniendo a comer a otra hora, que no ha coincidido conmigo, y que eso creo yo, porque puede haber muchos percances, y esté comiendo ahí debajo del palomá, como a ver si hay algunos granos, para que vienen unos candilados de adentro caza, aquí siempre hay granos, para que coma la paloma, en abundancia, la gallina, con las puertas de tierra, estoy escandilado, escandilado ahora mismo, bueno, pues chao, adiós.